Resulta contradictorio que en Cuba, con un sistema socialista, donde supuestamente la prioridad es dar una vida digna a los pobres y trabajadores, el costo de la vida es tan alto que es solo para ricos. ¿Qué transporte? ¿Qué alimentación? ¿Qué me puede decir usted sobre la seo personal como la pastillenta y el jabón? Está cabrón la situación en el país, no te engañes, esto está malo, esto es para los ricos nomás, los pobres que son los de aquí abajo, no tenemos esa dicha, sigo me grabando, todo lo estoy diciendo para que se sepa, yo para que dientes hay que comprar los 20 pesos en la calle, los jabones 20 pesos, en la calle 20 pesos el club es un dólar también, y solo así hay que quiera saberlo, oíse Lázaro, para que no haya dudas, entonces, ¿qué usted me puede decir sobre él? ¿Y qué usted me puede decir sobre él, si con el salario de un trabajador se hace quiles para gastarse, alimentarse, casarse, realmente? Si usted lo sabe, que se lo sabe, mundialmente lo sabe, que se lo sabe, mundialmente que el trabajador ya que trabaja también no es así. Bueno, como el problema del petróleo, la comida... ¿Qué me puede decir del aseo personal? Del aseo personal ¿Cómo usted ve el pasta dental, el jabón? Todo muy malo Porque ahí cuando aparece Uno no lo puede comprar Porque hay muchos molotes de gente Uno de ellos es Mira, los carros de la tura Me dicen que no es peor Es decir que le afecta a la basura Que sí, que si estamos buscando higiene ¿Cómo vamos a buscar la higiene Si tenemos casi la juara llena de basura Y eso contamina la vida Bueno, mi vida Como yo estoy tan pobre Toda una vida me ha afectado todos los problemas Ahora me afecta menos Porque no vivo sola ya Mis hijos son hombres Ellos viven solos Yo vivo sola Y ya no me afectan tanto Tanto así, tanto problema así Con su salario o su chequera ¿Cuánto producto usted pudiera adquirir en la tienda TRED? Ninguno Yo no compro nada de eso Un día que me haga falta un jabón lo compro Un día me hace falta un caramelo lo compro ¿Tú entiendes? Pero lo que me da por la chequera son 200 pesos ahora 210 pesos ¿Y cómo hace para alimentarse? Bueno, con eso mismo Me conmigo que tenga un pan por la mañana Si tengo mantequilla ya la he hecho Si no, no Me como un poquito de café Muchas gracias Muchas gracias, buenas tardes Que nos ayuncia